Como cada año, CETIS ofreció este viernes, el pasado viernes, a la comunidad una edición más de lo que es su Feria del Emprendedor y más de 350 jóvenes lanzaron su propio negocio. Con el fin de motivar a jóvenes de bachiller a emprender un negocio, la mañana de este viernes 3 de noviembre, más de 350 alumnos de quinto semestre de la preparatoria CETIS mostraron a la comunidad más de 30 productos novedosos en una edición más de la Feria del Emprendedor. Desde su primer día de clases en el mes de agosto, los alumnos se dedicaron a crear el producto, realizar la planeación y organización de la empresa, además de conseguir acciones para que ellos mismos pudieran operarla. Guiados por un empresario de la ciudad y con el apoyo de la institución, los jóvenes crearon grupos de 10 a 12 personas para lanzar un producto de impacto en Mexicali. Creemos firmemente en que un emprendedor también se hace, entonces independientemente de lo que te vayas a dedicar en tu vida, creemos que es importante que desarrolles estas habilidades. Finalmente, las habilidades y el programa que tenemos nosotros le hacen bien a cualquier joven. Y este programa, nada más para explicarte un poco, es de Junior Achievement, está a nivel mundial, en diferentes países, alrededor de toda la República también. También son programas precisamente para inspirar a los jóvenes a que desarrollen sus habilidades, su espíritu emprendedor. Personal de CETIS, alumnos de universidad y familiares fueron los invitados a esta Feria del Emprendedor, que por lo general cada año logra reunir a 2 mil personas. Los jóvenes mostraron su entusiasmo presentando artículos muy particulares. Somos una empresa que se dedica a hacer almohadas, que son almohadas totalmente hechas a mano por nosotros. Tenemos dos estilos, el cactus que vale 130 y la frida que vale 150. Que como jóvenes estamos muy aislados de lo que está pasando en nuestra sociedad o de lo que ya ha pasado. Entonces queramos buscar la manera de marcar a nuestra sociedad y a nuestra juventud, buscando personajes que trascendieron el porqué, es el momento de recordarlos, tanto como orgulloso hacia nuestra patria. Hubo quienes, además de buscar un producto único en su tipo, le pusieron empeño para destacar en su stand de exposición. El stand, todo lo hicimos nosotros, las mesas, el árbol por dentro es de madera y está forrado con papel maché, las hojas también son de papel de china y lo quisimos hacer tipo viñedo, porque es natural nuestra limonada, es orgánica, compramos limones orgánicos y pues quisimos que lo interpretara todo el stand con la idea que traíamos. Cabe señalar que el 20% de las ganancias de cada negocio será donado a causas sociales. El grupo de alumnos que resulte ganador de acuerdo a su producto de venta y su stand de exposición tendrá oportunidad de representar a México en el Foro Internacional de Emprendedores que se realizará en Córdoba, Argentina, en el mes de mayo. Con imágenes de Alberto Portela, para Noticieros Televisa, Leslie Arechiga.